Cada uno de los cuatro tiene un porqué, decide un poco escapar de su vida común y ordinaria a la aventura de irse en una motor con toda estartalada a ver qué pasa. Creo que escaparnos para estar juntos no fue lo mejor. Dejar todo así un día para el otro. Manuel puede estar con Mía por fin todo el tiempo que él quiera y la va a tener para el sol, entonces un poco su objetivo en el viaje es estar con Mía. Mía es como medio sensible, tiene muchas ganas de también de formar una familia y también se escapa por las ganas que tiene de estar con Manuel y dejar todo sin importarle nada. Mil veces iría con todo el mundo para estar con vos. Mi personaje en particular tiene una historia con Pablo. ¿Quién te habló? Mirá, si eso fuese vos, me enamoraría de mí en serio. No tengo tan mal gusto. Mía y Manuel ya son novios y Pablo y yo estamos como medio medio así como en el histeriquido. Él siempre quiso fue conquistar a Marisa, pero ella nunca le da mucha bola porque piensa que él es un chiquilín y que es un jodón. Hola. ¿No te puedes dormir? No. Bueno, entonces si querés podemos... No, para, me teniste mal. No, era charlar por si tenía miedo. Es como que él toma este viaje para divertirse y para buscar minas. Y yo no, yo me lo tomo muy en serio, me molesta mucho la actitud de cada uno de que mucho no le importe el viaje. Vos tenés que estar ahí, no sé por qué no lo hacés. Porque me gusta así. Después me sumo a los demás, queda buenísimo. Queda buenísimo. Además ponemos algo, ¿qué haces? A medida que se ganan así los famosos, a Pablo obviamente eso es lo que más le gusta, va a los hoteles, conoce a recepcionistas. El de Rayuna 5, ¿no? Gracias. El de 10 años. ¿Y me lo puede servir en la habitación también? Sí, cómo no. Será un gasto. ¡Forte! Bien. Ah, bueno, ya se sabe que en el fondo él siempre quiso conquistar a Marisa, pero no pudo. ¿La querés? ¡Oja! Vení a buscarla. ¡Acción! Eso, el que sale ahí. Perfecto, sería así. ¡Acción! ¡Acción! ¡Corte! ¡Burrudo! Ahora no sale, bonito. En el fondo yo creo que a ella le cae bien, él. Pero bueno, tener esa actitud tan chiquilín y tan infantil no lo puede aceptar. ¡Corte! ¡Echa muy bien, chicos! Eso se va a ir viendo a lo largo de toda la película y la pregunta es, ¿lo aceptará? ¿Aceptará uno? ¿Aceptará uno? Yo me cubriría una picha... ¡Burrudo! ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué?